otra compañía que has metido mucha caña y esta es ya no tan solo porque tenga malas vamos a decir malas formas al comprar otras empresas o tratar al consumidor sino al tratar a sus empleados activision blizzard estamos hablando de blizzard lo que fue que pena cada juego era una y además salía un juego cada mil una obra maestra tal cual yo era mi empresa favorita blizzard sí yo mi juventud es diablo se puede definir con diablo igual o el 1 el 2 que obra maestra que obra maestra es una barbaridad y warcraft que es otra manera más que starcraft yo starcraft no no pillaste el rollito pero warcraft 3 con el tema coño fue ojo inventó el que creó el género del puto lol el mod un mod de warcraft el dotas el dotas viene del warcraft 3 se destruyó el mundo exacto o sea una de los mayores problemas del mundo lo creó el mod de warcraft 3 la cosa es que bueno dotas fue un mod lo compró los derechos no sé por qué blizzard se durmió los laureles vino rayos no bueno la pre-rayos sería o bueno rayos se llevó a gente para montar el rol pero luego vino valve y compró los derechos del dotas del nombre y se llevó a gente también y blizzard se cagó en la puta y ya con los años dijo sí pues puso una cláusula de que todos los mods que hagan en el warcraft 3 reforge le pertenecen a los derechos y qué ha pasado porque la gente voy a trabajar gratis para ti claro al final es eso es trabajar para otros claro qué pasaba en activision blizzard porque compañía muy mítica una fusión también es verdad que estaba activision o estaba blizzard hay una compra luego king que también son se junta y a blizzard una compañía una compañía muy querida súper querida y de repente en hace unos años explota pues una serie de pues de secretos que estaban escondidos ahí de tratos súper malos y peyorativos y sexistas fuertes heavy sacoso en activision que pasaba ahí realmente y suicidios y suicidios escondidos sí sí o sea que es algo muy heavy que creo que el estado de california si el estado se preso o sea se presentó en el juzgado para denunciar activision blizzard es muy heavy es muy heavy que deben haber visto exactamente qué debe haber salido bueno y lo que quedará por ver o sea lo que quedará por salir que ha sido un caso que pasaba ahí o sea porque eso pasó en blizzard cuando era blizzard pasa cuando activision llega cuando cuando se sabe que empieza a torcerse a torcerse todo blizzard ya tenía alguna cosita desde la pero bueno tenía una época con que salen vídeos muy antiguos de blizzard y con comentarios machistas en presentaciones comentó pero bueno pero esa es en la cultura era una cultura machista de la época de ingenieros claro que habría una tía por cada 22 chicos tal cual sí porque es que me suena que había era una conferencia le preguntan de por qué le ponéis tantas tetas tal y le dice bueno y por qué no sé o sea como comentarios así muy machistas y muy universidad sí muy universidad pero con los años activision blizzard ahí sí ya estamos hablando de la fusión se habla pues de una cultura de se le llama cultura de 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 lo de esto de la universidad de los de las hermandades cultura de la fraternidad donde los chicos se hacían grupitos de chicos y decía venga vamos a poner porno en la presa y empezaban a hacer a la a los que no bueno o vamos a tirar de los tejos a tal vamos a hacer no sé qué y a los que no le seguían la corriente a los los chicos o chicas que no señala corriente un poco con esa cosa pues se le ha se le que se quejaba masivamente a a recursos humanos para que para que los echaran y toda la pesca entonces claro hay una una cosa muy turbia y luego hay un caso muy grave de una mujer que recibía acoso y incluso llegó se se fueron con su jefe se fue a un viaje de negocio y llegó incluso a suicidarse por cosas de acoso con la empresa o sea es un tema muy turbio que está un poco o sea se supone que todavía se está investigando y tiene que salir cosas a la luz pero está un poco ahí realmente está un poco en el aire y es un tema que no sé al final cuando se descubra es como que se hace una multa y se paga es como y quién y ahora qué o sea realmente qué se hace con eso qué se hace con esto esto que hay que castigarse a toda la empresa claro es como tú cuando tú tienes un núcleo contaminado en tu empresa empezando por bob y cotic el putísimo ceo que lo permitía bob y cotic viene de blizzard o de activision bob y cotic creo que ninguno de los dos de hecho que es un ceo luego que lo que lo pillan cuando ya está fusionado creo recordar que sí y claro pues él lo sabía sí obviamente tú no puedes no saberlo cuando todo cuando pasa en todas tus sucursales en todas algo y bueno en ubisoft pasaba igual por cierto sí sí lo que pasa es que ubisoft me tiró el vídeo el vídeo por difamación o algo así bueno activision también me tiró el vídeo por acoso que manda cojones un vídeo que hablo de la cosa activision me tiró el vídeo por acoso y me meten en un strike lo que pasa es que me quejé en twitter sí y al final me quitaron el strike porque con llegaron a la consulta que era contenido periodístico y quitaron el strike y me devolvieron el vídeo y pero el de ubisoft cuando lo hicieron era muy chiquitito yo tenía 20 mil subs y no hago ruido y demás ya es el de activision brizos y fui ya más grande hombre ya hacen más ruido y más bola y ya entonces sí que me ayudaron pero ubisoft es lo mismo eso eso tiene lo mismo era el mismo rollo y ubisoft ubisoft fue un año antes que salió toda la luz y hubo despidos despidieron a el 70 por ciento de la junta porque todo el mundo sabía que se ignoraba había emails de del ceo del lives guillermo de este sí diciendo que si bueno mientras las cosas salgan adelante mientras los juegos salgan los métodos que utilice la gente para que eso salga les daba igual y que se hubiera con las reglas las cosas que había en la empresa lo que quería era exacto que saliera todo a como tenía que ser y ya está y un año después han hecho se ha preguntado gente interna de la empresa dice que sigue todo igual en realidad o sea que no ha cambiado nada y yo creo que con activision tampoco va a cambiar nada no a mí me da sensación cuando tú tienes un algo tan contaminado que vas a hacer vas a despedir al 60 por ciento de la oficina porque crees que pasa esto porque crees que se crean ese tipo de empresas y no tanto en otro tipo de empresas un una una situación tan un tan infantil porque ya no sólo es acoso ni a mujeres es eso ya es un todo es como comportarse como si tuvieran 17 años y están de acampamento de la cultura de la fraternidad esa rara cargo con gente que a lo mejor tiene 42 porque habrá ingenieros de tal desarrolladores porque crees que se da en este tipo de compañías yo creo que es que los videojuegos siempre ha sido como un nicho de como que se pensan de esto como de hombres como siempre se ha visto como esto desde chicos y se ha crecido con esa cultura y ya ha cambiado porque ya no es lo mismo y ya no es raro pero en aquella época se creció y los desarrolladores han crecido con esa mentalidad y los que están ahora creando juegos han crecido con esa mentalidad yo creo que un poco por ahí realmente una explicación que tú digas que los videojuegos generan machismo no tiene sentido entonces no sé yo muy bien por qué pero es verdad que entre tíos había mal rollo es decir claro sí 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 los que no seguían el rollo exacto tú no formas parte de esto pues te voy a machacar exacto voy a intentar que te echen a la calle básicamente me había que dejar recursos humanos de que me has insultado de que no terminan las cosas a tiempo había como vidas de los grupitos de la fraternidad pues se iban de fiesta tal y los demás se tenían que quedar a acabar su trabajo y cosas así sabes que es como cuesta entender por qué activision blizzard bueno una empresa en general querría mantener es un grupo así cuesta mucho de entender porque es como esa gente al final tú quieres un buen ambiente de la empresa porque eso genera productividad y genera ganas de ir a trabajar exacto ganas de ir a trabajar y a mí me da pena porque yo veo o sea cuando se montó toda la polémica tanto con sobre todo con activision blizzard salió mucha gente mucho mucho chicos muchas mujeres sobre todo que decían que se tuvieron que ir hace muchos años que ahora que se ha hecho público pues salía su un poco querían expresarse pero le da mucha pena porque blizzard era la empresa de sus sueños y tuvieron que irse no porque no estuviera no no quisieran trabajar allí tuvieron que irse porque los echaron no literal sino así que no era inaguantable no era inaguantable la situación y tuvieron que irse y es una pena porque es precisamente esa gente la que tiene pasión por desarrollar juegos esa gente la que tenía pasión por la marca de blizzard y por lo que había crecido con ese sentimiento y esa gente la que se ha ido y es como una pena tipo que es como yo cuando me quejo de estas cosas activamente como igual que con el crunch no aguanto no me gusta que la gente que hace juegos para con con mi hobby favorito con que ha significado tanto para mí estén mal en sus condiciones o que tengan que hacer horas inhumanas para poder sacar un juego o que tengan que están aguantando jornada yo creo que eso ya se está quitando si ya que los juegos se están retrasando continuamente parece que ya se ha acabado en esa cultura de la para el año que viene sí o sí pues mira se retrasan infinitamente de hecho rockstar dijo que la razón por la que gta 6 tarda tanto es porque en teoría ya la empresa ha metido con de temas de conciliación laboral que tenía muy mala fama rockstar muy mala fama bueno todas todas las grandes yo la quiero decir yo esto lo he hablado muchas veces yo lo aplaudo quiero decir si tú al final nosotros nos quejamos de estas cosas porque queremos que las cosas cambien si cambia la empresa pues ole perfecto si ahora es verdad que han tomado medidas para que no vuelva a ver crunch para que no vuelva a ver estas cosas y que la gente que hace los juegos que nosotros disfrutamos puedan tener buenas condiciones y tener una vida digna por mucho que apelen a las que lo que hacían las empresas apelar al sentimiento de esa gente de que eran gente apasionada por hacer juegos y es como tío no vas a que como no vas a echar 15 horas todos los días para sacar este juego adelante si es tu pasión pues yo quiero que tengan buenas condiciones y si esto ha cambiado pues ole ole por rockstar quiero decir no no hace falta porque hay mucha gente como con la mentalidad de hicieron esto en hace cinco años ya está para siempre disfrutas igual los juegos que diablo 2 diablo 3 por ejemplo de la época de blizzard que estaban hechos con estas condiciones separas lo que es la obra de cómo se desarrolló o no puedes yo es que claro me pide si me hablo de diablo 2 diablo 3 me hablo desde la de esto yo me separo completamente lo siento mucho yo me pongo una ropa y no sé que seguramente que niño lo ha fabricado en pakistán ya y si y si empiezo a tirar del hilo y nunca mejor dicho no sé dónde llegaríamos o móviles los chips donde están sacados los silicio los componentes a saber no donde donde acabas tirando es una putada se tiene que evitar pero yo el juego lo voy a jugar igual yo por ejemplo diablo 2 remaster no lo compré por por esto por esto hostia yo en mi caso a ver al final tú no puedes luchar por todas las causas no se puede no eres y no puedes y que estamos en youtube y en tweets que son multi bueno empresas multinacionales que al final todo es lo mismo sistema exacto todo el mundo al final tiene una vara de moralidad o de principio y la pues tú decides si esto cruza esa línea o no y es algo muy personal súper el caso por ejemplo que hay ahora con hobart legacy con la movida que ha habido una puta mierda porque el récord histórico de ventas ha sido un ha sido un apatido también es verdad que tenemos a veces un concepto de que internet marca lo que es la realidad y eso es una puta mentira twitter no marca la realidad eso es ruido de un 0 con 2 por ciento de la población porque escuchaba la de twitter legacy igual la hostia que se van a pegar qué dices se ha arrasado twitter no representa nada pero pasa igual tú si eres una persona del colectivo tramos muy concilicia conciencia 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 con el colectivo trans tu vara de moralidad de un principio la pones en una barrera que una persona que no la afecte o que una persona que harry potter es muy importante para ella la ponga más arriba la ponga más abajo o sea al final cada uno pone la línea donde te la pelan más y que te importan más diablo 2 que no te lo toquen y diablo 2 porque no me lo toque pero es verdad que el remaster dije no no lo voy a jugar y algún día que era y algún día si cambia las condiciones yo como la compró bueno no está en proceso de compra y y y y y